...portando marihuana en la vía pública. Lo incautado se avalúó en 800 mil pesos. Se aplicó sumario sanitario en el vertedero municipal. No se cubría la basura que se estaba recibiendo. El consejero Nicolás Galvez criticó privilegios que quieren tener los parlamentarios en la elección de gobernadores regionales. Y la embajadora de Croacia en Chile se mostró orgullosa de descendientes que contribuyen al desarrollo de Magallanes. Compara, tu prepago claro te conviene. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan, ITV Noticias, edición central. Buenas noches, en su pantalla las noticias regionales. Gracias por informarse como siempre con ITV Patagonia. La policía de investigaciones tuvo a un sujeto, fue suspendido portando en la vía pública marihuana. Se le incautó poco más de 64 gramos, avaluado en 800 mil pesos. Portando 15 bolsitas de cannabis sativa fue detenido en la vía pública, a lo que se suma lo que fue encontrado en su domicilio. Quedó con medidas cautelares de arraigo regional y firma cada 15 días en la fiscalía. Se precisó que el detenido colaboró con la policía en el sentido que podían ingresar a su domicilio. Y fue así como una vez que personal de la BDI ingresa voluntariamente, digamos, por parte del imputado y también por la conviviente de él que se encontraba a esa hora en el domicilio, se encontró en el interior algunas plantas de cannabis sativa, específicamente cuatro plantas, un sistema indoor y también cannabis sativa que estaba en otra dependencia del domicilio. Nosotros tenemos justamente antecedentes de que él, y por así fue por lo menos la formalización el día de hoy, que se dedica al tráfico de pequeñas cantidades, entonces como un microtraficante. Y eso es lo que tenemos que investigar y el día de mañana acreditar ante el tribunal. Trabajamos en conjunto con el Ministerio Público y en virtud de una orden de investigar, el día de ayer se logró la detención de un sujeto mayor de edad, de 30 años, quien mantenía antecedentes de detención por el delito de lesiones. Aquí en el minuto le pudimos detener portando entre sus pertenencias 15 bolsas pequeñas de droga del tipo cannabis sativa. Lo interesante de esta situación es que esta droga se encontraba dosificada en pequeñas cantidades listas para su venta y distribución a distintos consumidores de la región o de la ciudad de Punta Arenas. En diciembre pasado la denuncia la habían planteado actores de la comunidad, con los cuales trabaja la Policía de Investigaciones en el plan Microtráfico Cero. Se había señalado en la denuncia que un sujeto se estaba dedicando al tráfico de drogas en pequeñas cantidades en la ciudad. Y se aplicó un sumario sanitario al vertedero municipal. ¿Qué pasa? Que se estaba recibiendo la basura pero no se cubría. ¿Por qué? Porque habían retirado la maquinaria y no pagó arriendo. Luego de recibir una denuncia, Salud fiscalizó al vertedero municipal y se levantó un sumario sanitario al constatarse que en el vertedero no se estaba recubriendo la basura. Esto según se precisó en el lugar, aparentemente porque no ha sido cancelado el arriendo o la maquinaria. Por ello fue retirada. El secretario de Salud, Oscar Vargas, precisó que esto representa un problema que debe ser corregido y a la brevedad. Indicó que se ha evitado la prohibición de funcionamiento, dado que ello implica una situación de salud pública, porque significaría que no se podría retirar la basura de los domicilios, lo que es peor. Se espera que el municipio corrija rápidamente esta situación que es irregular. Y el consejero Nicolás Galvez criticó los privilegios que quieren tener los parlamentarios con relación a la elección de los gobernadores regionales, así se van a llamar los intendentes. Dijo, esto sigue dañando la política. Para el consejero, la discusión en el Parlamento sobre la nueva ley de gobiernos regionales es un avance en relación a lo que existe, pero aún así tiene sus críticas, y afirmó que no se debe seguir defendiendo privilegios que favorezcan a unos pocos. Queremos hacer un llamado a atención a los privilegios que hoy día los parlamentarios están buscando tener respecto a la elección del gobernador regional propiamente tal, en el cual ellos no tendrían que renunciar. Creo que en la medida de que seguimos defendiendo privilegios en la acción política, discusión que se ha dado en el último tiempo, tanto en el caso de los parlamentarios, en el caso de mantener o no un estacionamiento gratuito, en el caso de los concejales, creo que la política termina dañándose. Planteó que hay que transparentar las posibilidades de competir y de participar de todos los actores ciudadanos vinculados o no a partidos. En esta línea, estima, la política se fortalece y es lo que se debe buscar, criticando que la política se daña mucho con estas acciones pequeñas. Y el secretario de Salud, Oscar Vargas, reafirmó los procedimientos que se deben adoptar en locales en los que se prepara alimento. Han aumentado los controles para evitar los riesgos. Para la seguridad de la población y de los visitantes que aumentan en esta época, se está fiscalizando los locales que expenden alimentos para supervisar que las condiciones sanitarias sean las óptimas y adecuadas. Es responsabilidad de los dueños contar con las autorizaciones y respetar las buenas prácticas de manufactura. Que la manipulación de los alimentos sea la correcta, eso es lo que otorga mayor seguridad a quienes consumen alimentos. Tanto desde la perspectiva de la refrigeración como de las fechas de vencimiento eventualmente de algunos alimentos. Y así poder asegurar que los manipuladores tengan las condiciones de evitar la contaminación cruzada, que las tablas y los aparatos para cortar sean de uso único o sean bien lavados después de cada uso. El grupo planteó además que todos los propietarios de locales de alimentos deben informar los cambios de domicilio de sus instalaciones para volver a tramitar la autorización sanitaria. Orgullosa de tener una comunidad de descendientes que ha contribuido al desarrollo de Chile, particularmente de Magallanes, se mostró la embajadora de Croacia en nuestro país, Nívez Malenica. La diplomática sostuvo el encuentro con los socios de las asociaciones croatas que la recibieron con bailes típicos. Resaltó la colonia que existe en Magallanes, los lazos, su aporte a la zona y las gestiones que ha realizado para avanzar en diversos ámbitos, como el académico con la Universidad de Magallanes. También respondió a las consultas de los integrantes de las asociaciones. La embajadora llegó a la zona acompañada de la cónsul, que ha entregado más información y ha atendido los trámites para que los socios no tengan que viajar a Santiago. Muy, muy feliz de ser con ellos una vez más. Siempre, siempre un agrado para mí, porque yo como embajadora tengo un agrado, un privilegio muy especial con una tan grande comunidad y tan destacada como la comunidad croata en Chile, que ya es acá por una quinta generación, porque ellos empezaron a llegar durante el Imperio Austro-Húngaro. Es una embajadora muy cordial, con mucho interés de comunicarse con la colectividad croata magallánica y es por eso que ha hecho todos los esfuerzos posibles para estar dos días acá con una agenda realmente llena de actividades. Mucha gente quiere hacer la nacionalidad croata y por distintas razones hay problemas de papeles, entonces son consultas básicamente, problemas como tal no hay. Yo diría que es la inquietud de la nacionalidad para poder participar de la comunidad europea, porque bien sabes tú que Croacia es Estado miembro de la comunidad europea y como tal todos quieren tener el pasaporte croata para ser miembros de la colectividad europea en general, de la comunidad. La embajadora destacó que son chilenos de ascendencia croata que han contribuido al desarrollo de este país de una manera sustantiva y que está orgullosa de tener una comunidad tan destacada. Y después de la primera pausa comercial de la noche vamos a conversar con la embajadora de Croacia, nuestro país, Nive Malenica. Lo pasaste, viene ayer en tu último día soltero, ¿eh? Y lo mejor de todo, la foto. Por suerte tu novia te entiende, pero ojo a quién se lo envías. Ponte tú que confunde el grupo de amigos, los violitas, con doña Polita, tu suegra. No, pues no seas así, esto no te conviene. Lo que sí te conviene es el prepago claro. Compra tu paquete de 3,500 pesos y disfruta de 2,000 megas y 160 minutos. Compara, tu prepago claro te conviene. Si te gusta salir de excursión con tus amigos y familia, en Sánchez y Sánchez encontrarás todo el equipamiento y accesorios para disfrutar al aire libre. Carpas impermeables, con un espacio interior muy amplio y cómodo, capaces de soportar malas condiciones climáticas. Además, una gran variedad de mochilas con capacidad para llevar todo lo que necesitas. Sacos de dormir, que soportan hasta 12 grados bajo cero. Tenemos una gran variedad de opciones para los apasionados de las aventuras. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Dreams Punta Arenas enero presenta... El viernes 27, a los ex prisioneros Narea y Tapia con lo mejor del rock nacional de los 80 para revivir inolvidables canciones. El sábado 28 es el turno del pato, el chino y el guatón, los atletas de la risa. Y una rutina sin censura, a contar de las 22-30 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Yo nací en Curacautín, una ciudad de la región de la Araucanía, y a los 21 años me vine a Punta Arenas a estudiar medicina porque siempre sentí ganas de ayudar a los demás. Pertenezco a la primera generación de estudiantes de la carrera que tiene la UMAC y me gusta su formación porque de hecho ya se encuentra acreditada. Nuestros laboratorios, equipamientos y profesorios son de primera calidad. Además, ya se encuentran realizando pasantías en el Hospital Clínico de Magallanes. El ambiente universitario nos permite conectar con otras áreas y otras carreras. Yo escogí Magallanes porque creo que en Chile hay que dar vuelta a los mapas. Así que mi norte está en el sur. Muy bien, y después del primer corte de comerciales, después de la publicidad, vamos a conversar hoy en este informativo con la embajadora de Croacia en Chile, quien visita Magallanes en las últimas horas, ha llegado a nuestra zona, doña Nives Malenipsa Juliv. Nives, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muy bien. La hemos visto desarrollar una serie de actividades en la zona. Usted lleva por lo menos tres años en Chile. ¿Cuánto le queda en su periodo de embajadora en nuestro país? Me queda un año más. Llegué fin del febrero de 2014. Bueno, usted ya lleva prácticamente tres años. Sabe que Antofagasta, Santiago y Punta Arenas fueron centros de erradicación de migrantes croatas, sobre todo a comienzos del siglo pasado. En Croacia, ¿qué se sabe de Magallanes y de los croatas y sus descendientes de Magallanes? Se sabe mucho. Se sabe que tenemos una comunidad bastante grande, una comunidad bastante destacada. Tenemos personas valiosas en esta comunidad, en todos los sectores de la vida del país. Una comunidad que empezó a llegar en el siglo XIX, fin del siglo XIX, durante el Imperio Austro-Húngaro, por varias razones, en tres diferentes olas. Pero en este periodo contribuyeron hasta hoy en desarrollo de este país en una manera bastante sustantiva. Y yo como embajadora puedo confirmar que me siento siempre muy orgullosa con ese hecho y que la comunidad croata me abre todas las puertas de este país. La verdad es que a lo mejor nos gustaría, a lo mejor falta mayor intercambio entre Croacia y Chile y Magallanes en particular. No sé, en lo cultural, artístico, deportivo, ¿qué posibilidades hay de ampliar ese abanico? Sí. Bueno, creo que con cada año estamos aprovechando esta gestión. Tenemos también una propuesta, tenemos un acuerdo con Chile de una cooperación cultural y tenemos una propuesta por nuestro lado de un programa de cuatro años que ahora estamos esperando la respuesta por la Cancillería de Chile. Y creo que nuestra oficina, Oficina del Gobierno por Croatas Fuera Croacia, nos ofrece cada año algunos fondos para fortalecer esta cooperación en el ámbito de la cultura y nuestras asociaciones en Chile están aprovechando de estos fondos para aprender y practicar la herencia en cantas, canciones, bailes, la cocina croata. Y cada año tenemos al menos un proyecto, digamos, que es algo que podemos compartir con un público más amplio, más grande. El año pasado tuve un muy lindo concierto de un pianista muy conocido croata, un joven que en ese momento vive en París, que se llama Goran Filipes, y junto con el alcalde de la Municipalidad de Vitacura hemos organizado un maravilloso concierto. ¿Podríamos esperar a lo mejor o mayor intercambio con Magallanes? Sí, tuvimos un muy lindo concierto en junio del año pasado con un dúo, chelista y pianista, que entregamos... ¿Pero hacerlo más regular? ¿Es difícil? No es difícil, pero el documento que entregamos a la Cancillería es la llave de esta cooperación. Y ahora estamos esperando esta respuesta por parte de la Cancillería. Hace algún tiempo hubo clase de croata aquí en Magallanes. Sí. ¿Se piensa reanudar en algún futuro cercano? Sí, justo. Esa es una de las razones por mi visita, para mi visita ahora en Punta Arenas. Llegué para tener una reunión con el señor rector de la Universidad Magallanes, porque estamos ahora terminando todas las preparaciones para establecer un lectorado de la idioma y literatura croata en la Universidad de Magallanes, que creo que vamos a establecer durante... Bueno, en la mitad de este primer semestre, creo, en el mes de abril o mayo vamos a hacerlo. He escuchado y he leído que la presidenta Michelle Bachelet próximamente va a viajar a Croacia. Y en octubre creo que la presidenta de ustedes llega a Chile. Así es. ¿Es así? Sí, así es. Estamos esperando a la presidenta Bachelet. Se confirmó su visita a fin de marzo. Estamos tratando de ahora definir todos los detalles. Y bueno, es una gran alegría para mí como embajadora, por supuesto. Estamos esperando esta visita por parte de Chile por algún tiempo. Y vamos a revisar todos los campos de nuestra cooperación, que creo que ya se fortaleció en estos años. Yo he hecho un gran esfuerzo de hacer algunas gestiones en varios sectores que van a estrechar los lazos entre los países. Y en octubre llega la presidenta de Croacia a Chile. ¿Va a llegar a Magallanes? Sí, absolutamente. Ya tenemos el plan de... Tenemos una grande reunión de la diáspora croata de América Latina que va a organizarse en Santiago. Y ella va a visitar, ella va a acompañarnos durante esta reunión, pero va a visitar en esta ocasión siempre. Como tenemos una grande comunidad en Chile, vamos a organizar un programa por ella para visitar también la región de Magallanes, por supuesto. Con un programa que se va a definir próximamente, me imagino, y que será dado a conocer a través de los medios de comunicación de nuestra zona. No la quiero comprometer porque es difícil. Usted sabe que estamos viviendo como chilenos momentos muy preocupantes y extremadamente dolorosos con el incendio forestal que afecta siete regiones de nuestro país. La comunidad internacional se ha hecho eco de esto. ¿Se puede esperar? Insisto, no quiero comprometerle, pero yo que estoy hablando con usted, preguntarle si Croacia piensa hacer algo, quiere hacer algo, va a hacer algo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Como el primer paso se organizó la Unión Europea después de una pedida del gobierno de Chile, porque Chile tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea y se actualizó este mecanismo por un apoyo en las situaciones de catástrofas naturales como esa y hemos tratado, toda la labor está concentrada en las manos de la delegación de la Unión Europea con todos los países miembros. Pero creo que nosotros como país, como Croacia, vamos a hacer algunas gestiones especiales y estoy esperando ahora la respuesta de Croacia porque yo avisé la oficina de la presidenta, del presidente del parlamento, de nuestro ministro, entonces todas las instituciones están informadas y estamos tratando el tema para ver cómo podemos nosotros apoyar este gran problema que nosotros conocemos muy bien porque Croacia y la costa de Dalmacia tienen el mismo problema durante los meses del verano. Nosotros son junio, julio y agosto cuando tenemos muchos, muchos incendios. Desde hace un tiempo hasta aparte, varios, yo diría mucho, pero por lo menos un buen número de descendientes croatas se nacionalizaron, consiguieron nacionalidad croata. ¿Sigue así la cosa? ¿Está más lento? ¿Hay menos interés? ¿Hay más interés? ¿Cuesta más ahora? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, creo que ya tenemos una muy grande comunidad de asistencia croata, pero muy poca tienen una ciudadanía croata. Eso es, bueno, obviamente Chile es un país muy lejano. Y nada, no cambió mucho, solo que en 2013 nosotros cambiamos la ley ahora, una de las requisitos, exigencias es también el idioma croata. Sí, por eso se lo pregunto ahora, cuesta más parece, ¿no? Sí, cuesta más, un poquito más, pero yo creo que eso que nosotros pedimos no es una, bueno, para conocer el idioma, solo conocer hechos y datos básicos sobre el país de sus, antes, bueno, sus padres. Varios estudiantes jóvenes magallánicos han ido a continuar estudios a Croacia. ¿Cuesta mucho insertarse? No creo que no, nosotros, la oficina del gobierno por croatas fuera Croacia está organizando, ofreciendo becas y tenemos un programa que se llama Croaticum, que ofrece aprendizaje del idioma croata. Es un lindo programa donde uno, bueno, estudia el idioma, pero viaja un poquito y conoce Croacia, al menos Capital, Split, Dubrovnik, y puede conocer la gente más y conocer más el espíritu de nuestro país. Y creo que es una de las medidas mejores para multiplicar la información sobre nuestro país. Usted debe saber que hay varias instituciones croatas que trabajan aquí en Magallanes. Hay una revista también que dirige... Malenovine. Sí, que dirige la señora Margarita Mijovilovic por mucho tiempo. El cónsul también, que está delicado a salud, he contendido que hoy lo han intervenido quirúrgicamente, pero está mejor. También ha hecho mucho por difundir Croacia en Magallanes y acercar a los magallánicos y a los descendientes de Croata, a Croacia en especial. Aprovechamos de saludarlo porque él tiene un programa, hay Croata en este canal también, con música croata y con noticias de su país. Así es, verdad. Yo quiero ofrecerle las pantallas para que salude a toda la comunidad croata residente. Creo que hay 25 croatas en Magallanes. 25.000 croatas. No, 25 croatas, nacido en Croacia y que vivan en Magallanes. Ah, que viven. Ah, sí. De los más antiguos. Ah, ya. Y su descendiente, le pido un saludo para ellos. Sí, sí, sus descendientes, sí. Le pido un saludo para ellos, para sus descendientes. Ah, bueno, ya. Para mí siempre un agrado saludar a la comunidad croata de la región Magallanes y de Punta Arenas. Siempre feliz y muchas gracias por toda la atención que recibí. Sí, ayer estuve, ayer tuvimos una muy linda velada en el Club Croata y por favor, me gustaría saludarle a todos, todos ellos que no pudieron acompañarnos a ayer para que nos acompañen la próxima vez, porque voy a venir, creo, como en uno o dos meses más para cerrar este acuerdo con la Universidad Magallanes y me gustaría ver un más grande número de la comunidad de descendientes croatas y también los jóvenes para que, le invito para que se involucren en las actividades del Club Croata y todas las asociaciones de esta región. Gracias. Nives, ¿cómo se despediría en Croata? Dovigeña, Dovigeña. Muchas gracias. Gracias a usted. La embajadora de Croacia en Chile, hoy en nuestro informativo, doña Nives Malenipsa. Nos vamos a separar y después seguimos informando. Ashley Furniture Home Store, la marca de muebles número uno en Estados Unidos, ya está en Punta Arenas. En Ashley encontrarás una gran variedad de comedores, dormitorios, livings, accesorios, lámparas y textiles en muchos estilos, tradicional, urbano, contemporáneo y vintage, con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento. Ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales. Te esperamos en la avenida principal de Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Participa y gana de un espectacular auto, cero kilómetros. Crosur te regala un Renault año 2017. Por la compra en cualquiera de nuestras cinco sucursales, solicite su cupón y participe. Sorteo, martes 14 de febrero. Además, puedes ganar tres gift cards con 100 mil pesos cada una en productos. En cualquiera de nuestros locales. Crosur, precio, calidad y servicio. Que este verano sea el mejor de todos junto a Tío Rico. Que tus refrescos o dulces galletas sean tu acompañante en tu viaje de esta temporada. No olvides de ir a nuestro local y llevarte todo lo que necesites para compartir con tus amigos y familia. Así este verano lo vivirás como nunca. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. En Cosme Nochera ya comenzó la temporada escolar. Ocho meses, precio normal y pague la primera cuota en mayo. Todos los uniformes de todos los colegios. Diseñados y confeccionados para que duren todo el año. El calzado más duradero. Y la mayor variedad en librería. Con todos los útiles escolares que sus hijos necesitan para comenzar este nuevo año escolar. Cosme Nochera, el mejor promedio y el mejor compañero a la hora de comprar los uniformes escolares. ITV Patagonia. 20 años haciendo televisión para Magallanes. Y los incendios forestales han cobrado ya en Chile la vida de 11 personas. Hace poco más de una hora se confirmó la muerte de un hombre de 60 años en el sector Carrizal, en Constitución. 11 muertos ya. Ha destruido más de 1.200 viviendas y ha arrasado con más de 289.000 hectáreas de bosques. Las zonas, las regiones más afectadas, Maule y Bío Bío. Cintia Lara, de Portavoz Noticias. Más de una decena de fallecidos, 1.200 casas destruidas y miles de evacuados en varias localidades del centro sur del país. Según la CONAF, las hectáreas que han sido arrasadas por el fuego alcanzan las 289.000, número comparable con toda la superficie del Gran Santiago. Desde la NASA, dos satélites de monitoreo climático a través de su sensor térmico captaron los focos de incendios activos. En la región del Maule, Constitución es una de las zonas más críticas, al igual que en Florida, la región del Bío Bío. La prioridad son las vías humanas y por lo tanto la protección de las casas, junto con ello la protección de los servicios, el agua y la electricidad. Ustedes saben que tenemos en este momento 12 incendios en combate en la región. El más serio está en Florida, pero también tenemos en el sector de Penco. En esta región hay 60 incendios activos que han sido los propios vecinos los que han ayudado a la labor de bomberos. Los vecinos se organizaron bien, como ven se hicieron cortafuegos, se hicieron, bueno se cortaron los árboles, se medicieron las casas con lo que se pudo, pero bueno la cooperación de vecinos más que nada y ahora de bomberos. En tanto en la precordillera del Maule, mil hectáreas han sido arrasadas por el fuego en el sector del embalse Ancoa, donde 50 personas tuvieron que ser evacuadas. En Santa Olga los vecinos damnificados han llegado hasta las que eran sus casas para ver si entre los escombros encuentran algo que puedan rescatar. Sí, completa, bueno igual que todas las casas de los vecinos en el fondo, pues llegamos acá, igual siempre uno viene con la esperanza de que la casa de uno va a estar en pie y bueno lamentablemente no fue así para mí, y para ninguno de mis vecinos, es una realidad muy triste, pero lamentablemente vamos a tener que asumir esto que está sucediendo. Perdimos todo, sí, todo, todo, logramos sacar unas pequeñas cosas, pero nada, la casa se perdió entera. Bueno yo creo que esto es intencional, todo el fuego avanzó demasiado rápido. Venían muy fuertes las llamas, traían un ruido terrible las llamas hacia acá. La presidenta Michelle Bachelet dio a conocer que a partir de este viernes, el gobierno comenzó a pagar los bonos de enceres y subsidios de reconstrucción para los damnificados. Hemos dispuesto de inicio, digamos, la entrega de un bono de enceres que desde el día de ayer se empezó a trabajar, mandando el dinero a las intendencias, esto a los bancos, y el día de hoy los bancos van a pagar los primeros 50 bonos de enceres. También se van a entregar subsidios a la construcción de nuevas viviendas en la zona afectada y para la reparación de aquellas que son reparables. Sobre la ayuda internacional a la llegada de los brigadistas colombianos, se sumó la de los voluntarios mexicanos, peruanos y argentinos, que el mega avión ofrecido por Rusia estará en nuestro país en los próximos días. Está en el aeropuerto, listo para partir, faltan las últimas definiciones de Rusia. El vuelo a Chile sí dura aproximadamente 32 horas porque tienen que hacer dos paradas. Viene además de la tripulación 12 expertos para apoyo técnico y tan pronto tengamos el plan de vuelo se los vamos a informar. Durante esta jornada por problemas de visibilidad, el supertanker tuvo que desviar su vuelo hacia los vilos para combatir el incendio forestal que afecta al sector rural de Aguamarilla. Durante la tarde continuó con sus labores en Bichuquén, donde aparecieron nuevos focos de incendio. Hasta el cierre de esta edición eran 11 las personas fallecidas producto del incendio y un bombero de Ñiquén que está grave y que necesita dadores de sangre. El gobierno confirmó que presentará una querella por ley de seguridad del Estado en contra de los cuatro detenidos en Chépica. Y el fiscal nacional designó a dos fiscales para investigar las falsas versiones por incendios forestales que han circulado en redes sociales. ¿Qué quieres somos los claros? Los que decimos chavo rutina, hola filimbe, hola cada grado. Los que en verano prendemos las fiestas. Somos los que ponemos los gigas sobre la mesa. Así somos los claros, los que tenemos más gigas de verdad. Nuevo plan L con 15 gigas. Mil minutos por solo 20.990 pesos. Todo esto para siempre. Y este espectacular Sony con cuota inicial cero. Compara y cámbiate. Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres visitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas. Toda la entretención del Cool Center. Además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos. Eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral. Zona Franca. La violencia no educa ni sirve para crecer. Si podemos verla, podemos cambiar. Un nuevo trato con la niñez. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3,990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Y nos vamos. Solo me resta de darles un excelente fin de semana. Mañana en el domingo otra vez vamos a estar y nos corresponde otra vez acompañarles. Y con mucho gusto a partir de las 21 horas con 25 minutos. Hasta entonces, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque gran cantidad de turistas arribó hoy en 3 cruceros. Como siempre, la Plaza de Armas, Muñoz Gamero, Don Benjamín, con toda su tradición, fue uno de los sitios preferidos por los visitantes que captaron las imágenes para el recuerdo. Compraron artículos regionales, visitaron el centro y los museos, entre otras actividades. Los transatlánticos continuaron viaje entre las 17 y las 20 horas. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Compara tu prepago claro te conviene. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca Presentaron ITV Noticias, edición central